El señor Sánchez. Sí, para posicionar el voto del Grupo Municipal Leganemos respecto a esta cuestión, indudablemente compartimos con el Grupo Municipal de Unión por Leganés las críticas al modelo de comunicación que hemos vivido en el Ayuntamiento de Leganés, tanto por gobiernos anteriores del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Podemos hablar largo y tendido del infausto ejemplo en el pasado de la revista La Plaza, que era un book de los respectivos alcaldes, que parecía un álbum de primera comunión, y donde se hacía un uso torticero de lo que tiene que ser una herramienta útil y tratada con racionalidad, como es la comunicación política. También, indudablemente, criticamos y compartimos la crítica de las relaciones que se han establecido con determinados medios de comunicación, que, como empresas privadas que son, anteponen en muchísimos de los casos sus beneficios y sus intereses de corporación. Y, en ese sentido, son muchísimos los datos y los casos en muchísimos niveles de compra-venta, de relaciones oscuras, etcétera, etcétera. Aunque el señor Pérez no se haya enterado todavía, pero, vamos, eso es público y notorio. En este sentido, compartimos esta parte del fondo de la moción de Unión por Leganés, es decir, cómo se ha utilizado la comunicación en este Ayuntamiento, tanto por el Gobierno del PSOE y Izquierda Unida en el pasado, como también por parte del Gobierno de Jesús Gómez. También compartimos, indudablemente, cómo estamos en una coyuntura política, donde hay una fotopolítica, indudablemente, plural, y que esto tiene que incidir en el tipo de comunicación que sale de nuestro Ayuntamiento. E, indudablemente, también evitar bicefalias e evitar gastos innecesarios en lo que se entiende por comunicación institucional. Dicho todo esto, queríamos entrar en materia concretando una serie de cuestiones. En primer lugar, Leganemos trata de diferenciar lo que es publicidad institucional y lo que es comunicación política. En este sentido, consideramos que hay una parte de la comunicación política que cualquier Gobierno, en su acción de Gobierno, debe tener autonomía para poder ejercerla. Ahora bien, respetando un mínimo código deontológico y un mínimo código de sentido común político, que, desgraciadamente, no hemos tenido en anteriores legislaturas y que mucho nos tememos que, con proyectos como los que se tienen, para reeditar con otro material, pero con el mismo contenido, pasadas experiencias como la plaza, tendrá este Gobierno. Pero, en cualquier caso, sí que pensamos que hay que garantizar un área de autonomía de esa comunicación política que refleje la acción de Gobierno y diferenciarla taxativamente de lo que es publicidad institucional. Tampoco nos convence, del todo, que la solución a un problema indudablemente político sea una medida organizativa como la que se plantea respecto a la centralización en un Consejo de Administración, porque también hay un Consejo de Administración en el SULE. Y los señores concejales de ULEJ, como el resto de concejales, sabemos perfectamente que las partidas presupuestarias respecto a la publicidad en el SULE no se han controlado ahí y también sabemos que en el Consejo de Administración de la Gran Gestión de Medios, por mucha intención política de esas características que podamos compartir ambos grupos, estamos en minoría y no se va a solucionar. En este sentido, sí que planteamos directamente al señor Bejarano, que no sabemos muy bien todavía si va a ser presidente, director, gerente de la empresa de la Gran Gestión de Medios, que sepamos la única forma que tiene usted de ser el dirigente de esa empresa es porque digitalmente le elija al señor Bejarano. Si no, creo que no tiene las mayorías para ello. Y, por cierto, a ver si cuelgan de una vez, ya que va a ser usted el dirigente de la Gran Gestión de Medios y dice que creen los medios públicos para garantizar que le llegue la información a los vecinos, pues a ver si cuelgan de una vez el pido de la Comisión de Investigación de Legatec, que hace más de nueve días que se celebró en esta misma sala. O sea, señor Llorente, ¿lo van a subir a la página web de la Gran Gestión de Medios? ¿Nos puede decir en qué plazo? Señor Bejarano, ya que estamos hablando de comunicación, queremos que esto quede meridianamente claro y se refleje en acta la respuesta tanto del señor alcalde como del señor Bejarano. Y, en ese sentido, compartimos el cansancio que parecía que tenía el señor Bejarano. También lo vemos en el otro área que lleva, en empleo. Recordarle que la formación continua es para trabajadores en activo, no para desempleados. Se tiene que poner un poco al día del área de empleo. Y, bueno, volviendo a la cuestión central, que es la moción, nuestra posición de voto va a ser la abstención al compartir el fondo de la crítica, pero no estar convencidos de esta solución de carácter organizativo a un problema más de fondo. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor López. Un minuto. Señor Sánchez, un minuto. Segundos. O tres minutos, vamos. No, no, diez segundos, ya que se le ha olvidado al próximo responsable presunto de la Gran Gestión de Medios decir si se van a publicar en la grabación de la Comisión de Investigación de Legatec. ¿Y cuándo? Pues se lo vuelvo a preguntar al señor Bejarano y al señor alcalde. Gracias. Bueno, pues yo, vamos a ver, cuando se reúne la Comisión de Investigación, pues los miembros de la Comisión de Investigación son los que trazan o deciden quién comparece, quién no comparece, si se graba, si no se graba. Entonces, a mí nadie me ha dicho, ha decidido la Comisión de Investigación colgar. Y entonces, en ese sentido, a mí el presidente no me lo ha dicho. Entonces, en ese sentido, nadie ha de instrucciones de que se haga ni que se deje de hacer. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar esta comunicación. Entonces, si ustedes han acordado que se cuelgue la página web, no hay ningún problema en que se cuelgue la página web, pero yo no sabía que habían tomado su decisión. A mí me dijeron en la última reunión, porque hablé con el señor secretario, que se grabase y pensaba que el acuerdo que había tomado la Comisión era grabar en vídeo la sesión. Desconocía que el acuerdo que habían tomado era, además de grabarlo, emitirlo o colgarlo en la web. Pero bueno, que no hay ningún problema en que se cuelgue la web, simplemente era que a mí nadie me lo dijo. ¿Pero la va a colgar mañana o el mes que viene? Pues no sé, yo no los cuelgo. Mañana por la mañana tenemos instrucciones de que se haga. Yo no soy el que lo hace. No sé si tardará cinco minutos o diez o dos horas, no tengo ni idea. Pero mañana, en cuanto llegue aquí, dale las instrucciones adecuadas para que se haga lo antes posible. Hombre, ¿hay actividades municipales que se cuelgan en el momento, diez minutos después? Digo yo que esto no será un problema, que no necesitará una semana. Que no lo sé. No sé si trata una hora o dos o cinco minutos, no lo sé. Pero en cuanto lleguemos, daremos las instrucciones adecuadas para que se realice lo antes posible. ¿Pero usted pensaba que veníamos aquí, sinceramente? ¿Por qué pensaba que veníamos aquí, que pedíamos que fuera pública, grabada, retransmitida? No, pública puede ser perfectamente que venga público. Yo entendí que ustedes querían que se grabase y que viese público. No sé que a lo mejor ha sido un malentendido, pero vamos, que no vean mala fe en este asunto. Vamos a pasar a votar la moción. Ah, sí, te cierra, señor López. De acuerdo, vamos a pasar a votación. ¿Votos a favor? 12. ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Pasamos a la... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!